Ahora sí, ya toca, vamos a por una tanda de finiquitados o productos terminados Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de la llave del baúl Para vosotros han pasado unos días, no me la juego porque al final no sé cuánto pondré el vídeo Pero para mí ha pasado 30 minutos, 30 que va, segundos, como mucho Desde el vídeo de Yo Soy Venus, saliendo por aquí Por cierto, en ese vídeo os decía que el labial tenía como brillitos y como veis tiene como brillitos Es este de Max Factor Color Elixir, apasionante red 35, tiene brilli brilli Ya veremos si no se me pasan los dientes, en fin Pues nada, que hace mucho frío hoy En el vídeo anterior que he grabado pues he estado ahí manteniendo el tipo Pero ya en este he decidido ponerme mi chaquetilla que, para que lo sepáis, está hecha por mí a crochet Ya sabéis que eso es a lo que dedico ahora el tiempo libre cuando no paso ni por aquí ni por ningún sitio En fin, que quería lucirla ya, que ya viene siendo hora de lucirla en un vídeo Y no nos vamos a enrollar más, vamos a por los productos terminados entre septiembre y octubre Y os voy a decir que vamos a terminar bien prontito de hacer este vídeo Hay muy pocas cosas Pensaba que me había aportado algo mejor, sabía que tenía poco, pero tan tan poco no Empiezo por donde siempre, que a mí me daban dos, ya lo sabéis Normalmente en esta parte de los vídeos de finiquitados siempre sale la rosa de supermercados día Pero os dije que iba a intentar probar otras marcas Así que compré estas de The Fruit Company Son la misma flor, aunque no sé si veis que tienen colores diferentes, ¿vale? Es la misma, no entiendo por qué esta está como anaranjada y esta sigue siendo rosa fucsia fuerte Quiero pensar que es porque esta está en un baño en el que le da la luz natural Y a lo mejor eso ha afectado al color de la flor Y esta no, y por eso sigue con el mismo color Yo elegí las de cereza, que lo pone por ahí abajo Y huelen bien, pero es que yo creo que como las de supermercados día, ninguna Entonces, ahora mismo que las tengo cerca, me huelen, pero en el baño ya no Ya se ha consumido Tienen ciertas diferencias, las hojas de las de día son un poco más gruesas Y es otro tipo de papel Y luego la mecha en el de supermercado día también parece como papel Y esta es una mecha como de cordón Luego tiene como un, dentro como un palo metálico Que es lo que hace que se quede quieta así Entonces, bueno, huele bien Tiene más o menos el mismo precio que las de día Pero no sé si volveré a repetir o voy a pasar directamente a mis favoritas Que son las de día Y ya está, yo lo he probado Quería probarlo Y también es que el olor de rosas me gusta más que este Que pone cerezas, pero a mí me huele a frutos rojos Sí, también esto no me huele a cereza, me huele a frutos rojos Y también tengo que decir, las voy a soltar ya Que cuando las puse en el baño olían muchísimo Muchisisisisisísimo Ya hasta el nivel de resultar un poco molestas Molestas al olfato Pero bueno, pues eso, quería probarlo Para nada es un producto malo ni nada, es simplemente pues eso Que me gustan más las de día Y ya sabéis, vamos de arriba a abajo Empezamos por cuidado capilar Una pena, una pena Una pena Voy a empezar por aquí Esto es un champú violeta de la marca Nelly Que compré en Druni Y no va a tener el precio, pero creo que me costó como unos 2 euros Este tipo de champús los utilizo una vez me he dado las mechas Bueno, cuando tengo mechas Para evitar que pasen a amarillo pollo A naranjado El color de las mechas y tal Aquí pone matiza las mechas platino Pero es que no he notado mucho efecto Tampoco me ha ido a mal No ha ido a peor Pero Sin más No creo que lo volviera a comprar De hecho, compré el de Farmona Que ahí lo tengo Sin utilizar Muy bien, Silvia, apúntate una Me lo recomendasteis, me lo han recomendado muchas veces Y lo compré Pero voy a ver si lo pongo en la ducha Y así lo uso Porque es que lo tengo como escondido Y así pues no me acuerdo de usarlo A ver si ese hace otro tipo de efecto Y veo más la diferencia entre un champú económico violeta Y uno un poco más caro Que tampoco es una barbaridad Pero más recomendado No sé si me he explicado bien o no Pues estoy como un poco En fin, que este no creo que repita Y estos dos Esto No hay nada más de pelo Esto es un champú en seco de Batiste O Batiste Ya sabéis que lo uso muchísimo Muchísimo Así que bueno, pues Lo tenía ahí Porque de estos tengo como setas Se me reproducen Entonces pues siempre tengo uno Y lo he utilizado Pues lo de siempre Es un champú en seco que me gusta Que utilizo cuando el pelo está No está muy limpio ¿Vale? Y quieres un poco darle así como No, no lo está Está muy limpio Entonces lo utilizo bastante Porque tengo la raíz grasa Y las puntas secas Entonces pues O sea, hablo un millón de veces de este champú O si no, similar Y siempre me gustan Así que Y también tengo esta Era mascarilla, ¿no? Sí, esta mascarilla de quinoa De Natur Tint Que si no me equivoco La recibimos en una beach box Tal cual la recibí Y me la llevé a la ducha Y es que Sabía que me iba a gustar el producto Me ha gustado un montón Es un producto apto para veganos Un 99% de ingredientes de origen natural Que lleva quinoa Manteca de karité Baobá Y leche de no sé qué Porque lo estoy leyendo en inglés Ah, no sé Bueno Qué genial Me ha gustado un montón Deja el pelo súper suave No lo engrasa ni nada Muy bien Natural hair food Me ha gustado mucho Vamos a cuidado facial Aquí hay más cosillas Voy a empezar por lo grande ¡Pum! Dos tónicos Uno es el Detox de Naobai Ya sabéis Lo he sacado Más de una vez Bueno, a lo mejor dos Aparte de ser un tónico Yo lo usaba como fijador del maquillaje Entonces pues Fijador del maquillaje Marvelous Digo yo Que lo siguen vendiendo Porque hace no demasiado tiempo En beach box Recibimos este Entonces no sé Si es que han sustituido la gama o qué Pero bueno Espero que lo siga vendiendo Si la venden Ni lo encontráis Es un tónico Marvelous Maravilloso Que aparte de tónico Sirve para eso Para fijar el maquillaje Me ha gustado mucho Huele muy bien Es que me gusta mucho Y luego este otro de Catier Que tengo que seros sincera Me ha costado bastante acabarlo No es un mal tónico Huele bien Está hecho de rosa y camomila Pone aquí Y tal Muy bien Tiene certificado escocer 0% de alcohol No sé si es escocer O me he columpiado Porque pone Organic con Metic Bio Ya sabéis que es que son sellos Que hay que pagar también Entonces no todos Tienen el mismo Bueno en fin Tiene ese llovillo Vamos a dejarla ahí El tónico está bien Pero se me ha hecho muy largo Ahora estoy utilizando El de La cajita de cieno especial De la llave del baúl Vaya Vivi Saliendo por aquí Que es Amazing Así que bueno Pues Con este sí repetiría Y con este Es que me he cansado No es que esté mal Es que me he cansado Fíjate Tiene la misma cantidad Yo no sé Bueno aquí tengo Un limpiador facial De carbón Era un limpiador facial Negro De Apivita Por cierto No estoy aproximando Los productos Aunque como eran Más o menos grandotes Bueno ahora lo hago Que lo encontré por ahí Pues porque lo tendría Pues de algún calendario De adviento o algo así Así que lo saqué Para gastarlo Y bueno Pues muy bien Me ha limpiado El rostro fenomenalmente bien Y el desmaquillante Bifásico de ojos De Alma Secret Que ya sabéis Que es un producto Que me gusta Solo que no lo considero El más potente De los desmaquillantes De ojos bifásicos También es verdad Que necesita un poquito Más de tiempo Si te dejas el algodoncito Un poco más Pues al final termina Por eliminarlo todo Estupendísimamente Lo que pasa es que Yo soy doña Prisas Entonces Es un producto Que está bien Pero yo he usado Otros que enseguida Ya no das Se lo lleva todo Y este le cuesta Un poquito más Es lo único malo Que tengo que decirle Que le cuesta un poquito más Repetiría Con este me da igual Pero estos sí Estos dos Luego tengo Dos protectores Solares De estos Uno me lo dieron En una compra que hice No os recuerdo Si fue Sí En Primor Online Y el otro Lo recibiríamos Probablemente En una Average box Este no ha estado mal Es de Vichy Pone Capital Soleil Factor 50 Bueno Y este de la Dival Me ha gustado Lo que pasa es que Me costó un poco Encontrarle El punto de equilibrio Porque claro Tú ves que es un protector Solar con color Que es el caso De este Y Pues te echas Como si fuese maquillaje Y no tienes que echarte Un protector facial De estos solar Con color No te lo tienes que aplicar Como si fuera un maquillaje Te lo tienes que aplicar Como si fuera un protector Solar A secas Sin color Entonces Al aplicarlo En la cantidad En la que yo me hubiese echado El protector solar Por ejemplo En la piscina Para poner un ejemplo Para que separemos Un poco los conceptos Ahí ya sí que he visto Que aportaba Un pelín de color Protegía mucho más La piel estaba mucho mejor ¿Vale? Me costó un poco Encontrarle el equilibrio Entonces Para proteger Y llevar un poco de color Un poco minimísimo ¿Vale? Aportar un toque ahí De unificar Pues está bien el producto Después te puedes Dar un poco polvitos Colorete Un poco de máscara De pestañas Y vas como si Pues con mejor cara Que si no te hubieses maquillado Nada Pero no llega a ser Un maquillaje ¿No? Este por ejemplo Me lo llevé En las vacaciones Cuando estuvimos en el norte Y era lo que me iba dando Me ha durado un montón A pesar de ser enano En fin Y ya está Que me han dado Llego de más quizás No sé Bueno Es información que considero útil Así que bueno Este sin más Y este la verdad Me ha gustado Y quería comentaros eso Para que lo tengáis También en cuenta Cuando os aplicáis Un protector Solar Facial Con color Que no lo tenéis que tratar Como si fuese maquillaje Sino como un protector Aquí tengo Una muestrita De un producto De post Pone Retinol Stopaging Specific treatment Stopaging cream Traducido Crema Alisadora de arrugas Con retinol Como Ya tenía yo La impresión De que iba a ser Un producto bastante denso Muy nutritivo Mi piel necesita hidratación Pero la nutrición No le sienta demasiado bien ¿Sabes? Este me lo Dejé para la noche Para Para una escapada Que hicimos Cali y yo Entonces me lo llevé de noche Y la verdad es que Muy bien el producto Pero creo que de día No me lo hubiese podido aplicar Porque me aportaría Más grasa De la que me gustaría Pero bueno Poscua Es bien siempre Y luego Voy a Jubilar Este producto Lo compré Hace muchísimo tiempo Y llevo Sin utilizarlo Eones Lo compré En Aliexpress Al loro Y es Pone Alginine Essence Es una crema Para el cuello Para las arrugas Del cuello Porque hubo una época Que me entró paranoia Con eso Entonces me compré Una crema Para el cuello Ahora ya no utilizo Crema para el cuello ¿Por qué? Porque no es necesario Porque la misma de la cara Te la puedes aplicar En el cuello Y ya está Fue que me di una paranoia Y busqué la crema Y tal No noté ningún efecto En plan No creáis que es que Se me ha rejuvenecido El cuello Ni nada Entonces bueno Llevaba mucho tiempo Sin utilizarla Y ya está La voy a jubilar La crema no está mal Olía muy bien Tenía una textura Muy suave Es que quiero que veáis esto Pero Si no la uso ¿Para qué la voy a tener ahí? Si esto ya A saber Pasamos a Cuidado corporal Poca plancha también Tengo Este gel Que es de Ecoderma Que lo compré En Druni 95% de ingredientes De origen natural Es lo que os decía O sea Recibo un montón de cajas De suscripción Y me quedo sin gel A eso no hay derecho Así que bueno Pues fui a Druni Y encontré este Y lo compré Pone que tiene extracto de bambú Y aceite de arroz Olía muy bien La verdad Pero no he notado O sea No es No me reseca la piel tanto Como un gel de supermercado Pero tampoco he notado Una hidratación De la leche Con perdón Pone que es con Fomética natural Fórmula Fácilmente biodegradable Y apto para veganos Todos los tipos de piel Y todas esas cosas Y ya está Bien No sé si lo volvería a comprar Porque barato no fue Creo que eran casi 4 euros El gel Eso sí Medio litro Pero Sabéis No sé Y luego Pues esta espuma De Rituals De Ritual of Ayurveda Que huele con Super potente La línea de Ayurveda Es muy Pero bueno Yo como soy una Y barita Ya sabes Para aceitarme las piernas Utilizas Los 4 pelos que me salen Después de la foto De piracidio Pues chica Me doy el gusto ¿No? Y bueno Bien Es que Este tipo de De Gels en espuma Y eso Los uso para eso Siempre Y bueno Bien Ya le iba a echar a la cesta Lo enseño Bueno El de Rituals Lo conoceréis Pero Es por si queréis Echarle un ojo Al gel Y esto Que es una Body Milk Que recibí en Abibi Una cajita de Abibi Que son de este formato Para no tener tanto No evitir tanto plástico Y tal Era una leche corporal De caléndula Olía muy bien Hidrataba muy bien Lo único que se me hace Un poco difícil Utilizarlo con este formato Supongo que está pensado Para rellenar Algún otro bote ¿Vale? Cosa que yo no hice Entonces lo aplicábamos Directamente así ¿Sabéis? Y bueno Pues la aplicación Sacar el producto Era un poco Incómodo Podría decir Pero bueno El producto Muy bien Este es Totum Revolutum Y fragancias Lo junto Porque ahora lo vais a entender Empiezo Por el producto Por el que uno Está dando categorías En este vídeo Esto Fin Es un Frasco Un bote gigante De estos de colonia Infantil Que huele como a colonia infantil Spring De la marca Día Que si os soy sincera Yo casi no he echado Huele como La típica colonia de bebé Huele bien Yo esto creo que se lo he echado Más calle Pero bueno Está gastado Y yo lo saco Huele bien La verdad Y Dentro de que La más popular De todas estas fragancias Es Nenuco Siempre Me he cansado Nenuco Entonces busco siempre Como alternativas Y encontré esta Y bueno Bien Volvería a comprarla Este desodorante De Mildin Siempre me cuesta La marca Es de Aldi 0% Alcohol 0% Antitranspirante Con extracto de salvia Y caléndula Y caléndula Salvo Error Misión Si bueno Si es 0% Antitranspirante No lleva aluminio Fatal Chica Fatal Fatal Muy mal Muy mal No lo vuelvo a comprar Esto es Similar A El desodorante De Iberroche Cuando le cambiaron la fórmula Que en vez de desodorizar Odoriza Da igual lo que te duches Da igual Da igual Si eres como yo Que tienes impresudoración Pues este producto No te va a venir bien Porque no te va a hacer nada Y vas a valer peor Que si no te echases desodorante Así de claro Os lo enseño Y bueno A mi no da mal A lo mejor a ti te va genial Pero a mi Lo repito vamos Sin embargo He comprado otro De Aldi también Que es igual Pero en spray Y ese si me gusta Para que veáis De ese ya os hablaré En otro finiquitados Bueno Tengo esta pasta de dientes Que no me acuerdo ni de la marca Biomed Se llama Y Hilo dental Este creo que es De la marca Día del año De mi comunión Casi Lo llevaba en el Neceseste de viaje Y pues eso Pues he estado ahí Pues a saber Seguía funcionando Y tal Yo es que me gusta Mucho utilizarse La dental Entonces pues bueno Ya está Lo dejo por aquí Vamos a hablar de esto Que esto tiene algo más de plancha Esto es Un Dentífrico Que ahora no le veo Todo lo que yo Por lo que yo Lo compré Bueno Estoy viendo Que está libre De sales Peer Salsarín Fluoril Synthetic flavors Or colors Es como que es un Dentífrico Super natural De esta marca Hay varios Y no todos Y no todos Tienen el mismo precio Creo que compré El más barato Voy a ver que tal Se supone que Tiene Bueno Ah ya lo veo aquí 99% Natural Se supone que tiene Como extracto De coco Y canela Entonces sabe Raro No O sea sabe No que me lo coma Pero sabéis Es raro Y bueno Se supone que también Ayuda a A blanquear Y tal No he notado Nada maravilloso Quizás repita Pero no con este sabor Gracias Con otro De la misma marca Pero otro sabor Estoy viendo Que blanquea Y refuerza Los dientes sensibles Entonces bueno Pues como experiencia Ha estado bien Esto lo compré En Druni Pero está también En Primor O al revés Lo compré en Primor Pero está también en Druni Ahora mismo no me acuerdo Están los dos Vamos Y bueno Quizás repitiese Pero con otro sabor Este no me gusta Dos pastillicas De jabón diferentes Una de Palmolive Delicate Care Almond and Milk De almendras y leche Que es el que tengo generalmente Me gusta Como huele Huele a típico Jabón Hermanos Y luego este Que lo compré también En Druni Este sí Es de Druni Digo también Porque ya os enseñé En el último finiquitado Es que tenía otro de canela El de canela Se ha gastado Y he abierto este Que era de avena No Jalea real ¿Cuál era este? Jalea real Pues sería de jalea real Y le sigue pasando lo mismo Es un jabón tan natural Que está hecho con esos aceites O sea Está hecho de una forma Diferente a este Entonces Entonces es como más graso Más cremoso Y se queda bastante En la bandeja De jabón Pero bueno Al tener un color blanquito Este era más amarillito Quizás Pues no se ve tan raro Como el de canela Que se veía La jabonera Marrón Se veía rarísimo Entonces bueno Pues huele también bien Y eso Os lo acerco Por si le queréis Echar un vistacillo Pone detrás La jabonería El laboratorio Cosmética natural Elaborado en España Y para finalizar Esta categoría Y por petición popular Tengo estos Dos botecitos Que recibí En una Cajita de Abibi Son vitaminas Una era Un multivitamínico En gominolas Sabor fresa Buenitisisísimo Sisisísimo Yo sabía que tenía Que comerme una al día Pero es de esto Que te comís una Y dices Pues me comía Otras 16 Seguidas 10 Vitaminas esenciales Y minerales Venían para un mes Lo que pasa es que a mí Como se me olvida Algunos días Pues me ha durado más No he notado nada Extraordinario Sabéis O sea Bien Estoy bien Estoy sanota Pero buenísimas Y bueno Supongo que tomar Vitamina C Estas nunca vendrá mal Estoy por ahí Viendo que tiene Vitamina C E Ácido pantoteico Vitamina B6 Ácido fólico Biotina Yodo Vitamina D3 B12 Bien Y las otras son De ácido hialurónico Lo mismo Venían 30 Lo que pasa es que me han durado más Mmm Se me olvida Y tampoco he notado nada Extraordinario O sea No me veo más joven Me veo igualmente bella ¿Sabéis? Pero no me veo nada especial Quizás la piel estaba Más regulada Me refiero a granitos Y esas cosas Pero nada especial Quizás para notar algo Hay que seguir tomándolas y tal Pero bueno Me ha venido muy bien Porque así me las he tomado Maravilloso Repetiría Las dos son de My Vitamins Estas es que me han Súper encantado Flipado Porque es que Estaban buenísimas Maquillaje Que hay maquillaje Alucino hasta yo Tengo aquí un pañuelito Porque es que El champú azul Ha manchado Todo lo que había Dentro de la cesta En fin Bueno Empiezo por estos dos productos Uno es un primer De Sephora Lo tenía ahí Una base alisadora ¿Vale? Tuvimos una boda En el mes de octubre Y para maquillarme yo Y para maquillar a mi suegra Pues las dos utilizamos La misma prebase Para que aguantase más Sí que es verdad Que la piel se queda súper lisa Pero tiene un olor A petróleo Que tira para atrás Entonces pues bueno Creo que tengo otro Y a lo mejor Para una emergencia O algo así Lo utilizaría Pero a mí que huela Tanto a petróleo Me tira para atrás Prefiero no llevar primer O utilizar cualquier otro Que no huela a petróleo Ya estaría Y luego tengo esto Que es una muestrita De maquillaje de estas Porque me recibirían Algún pedido de Iberroche Es de Iberroche Que es el Fond du temps 12 horas Cero brillantes Super matte Cero default Vale Es que de repente Me han entrado dudas Es la misma Pues y por qué pensaba yo Que era diferente Pues que se me ha ido la olla Pensaba que era otra La super matte Cero Cero default De Iberroche Que es la que llevo aplicada Ahora mismo precisamente Sabéis Es una base muy muy matte Pero pensaba que era la otra O sea no sé por qué Mi cerebro hizo un cortocircuito No sé si es que esto Ya ha salido en otro vídeo Antes o qué Pudiera ser Que me esté confundiendo Ahora mismo Con otra base de maquillaje En fin Esta base es que ya la conozco Bien O sea es la que llevo puesta Mate 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 Jate mate O sea muy muy mate Estos dos son los productitos Estaba yo diciendo Que no tenía mucho que deciros Pero que mi cámara A los 30 minutos Para de parar Y a para Para de parar Para de grabar Y ya ha parado O sea llevo 30 minutos hablando En fin Bueno maquillaje Me quedan 3 cositas más Esto es un labial Debe de ser de manacadar Rosa Que era muy mono Pero que la última vez Que lo utilicé Olía a rancio Se le han borrado Hasta las letras A saber el tiempo Que llevaba ahí Así que jubilado Y luego tengo también Esta máscara de pestañas Que es de cosmética coreana Maquillaje coreano En este caso Que es una máscara Que se quitaba con agua Si, si que se quitaba con agua Pero hacía pelotillas también Sabéis Hasta que conseguías Quitarla con agua Pero es que con aceite No había manera de que se fuera Una cosa muy extraña Entonces Me ha gustado Me ha resultado Un producto curioso Porque Además tenía un gupillón Que se encoge Tiene un dibujo de un El dinosaurio este Con el cuello largo Que era el mismo No me acuerdo como se llama En fin A ver si luego consigo enseñar Ese es el gupillón Y si giras aquí ¿Veis que se va encogiendo? Pues Si se encogía Aplicaba más máscara O sea Para dar más Volumen Y alargado así Pues te da un look Bastante natural Lo he utilizado Me ha funcionado bien Y a pesar del cepillo Me ha gustado O sea que bien Y por último Tengo aquí Este dúo Que son sombras líquidas De Revolution Maravillosas Son de las sombras líquidas Que he utilizado Que no me hace cosas raras En el ojo Muy bien Lo que pasa es que Ya no hay producto Lo intento Rebaño ahí Como se dice aquí Pero chica Que no sale nada Así que con todo el dolor De mi corazón Lo liquido Porque es que no saco Nada de producto De hecho se ve por ahí Que está apoyada De haber hecho así El color ¿Cuál era? Ni idea Muy bien Revolution Muy bien Así si queremos repetir No sabemos cuál es Bueno en fin Pues el marrón Bueno era este Por una parte tenía un marroncito Como color café con leche Y por el otro con brillitos No sé si está enfocada o no Pero bueno Que me ha gustado Esto repetiría así Uy que me lo dejaba El chipiguini Brillito este de labios Que tenía un tonito rosita De Arro Lo he liquidado Me ha gustado Daba colorcito rosita Aquí para estar trabajando Ya sabéis que cuando trabajo Tengo esto al lado De vez en cuando Entonces bueno Pues me lo he pulido Muy bien Hidratar Sí también Puede ser No se va a ver nada Aunque os lo acerque Por el color chillón que tiene Pero bueno Es de Arro Pone Natures Nourishing Lip Oil Ah pues era un aceite Bueno pues eso Y para terminar esta Tanda de finiquitados Tenemos las mascarillas Siempre acabamos con ellas Tres eran tres Juan Perico Y Andrés Ya está bien Mira ves Otra vez El champú azul macho Empiezo por aquí Esto es una mascarilla Purificante De Berrochet Del calendario de adviento Del año pasado No me ha gustado Por la textura Es como un gel Vale A mi ya sabéis Que me gustan más Las de arcilla Entonces es como un gel Y yo no sé exactamente Cuando me la tengo que quitar Como se me va bastante De la olla Pues ya no sé El tiempo que llevo En fin Porque sí Que huele muy bien Como a menta y eso Pero que yo no he notado Ni que me purifique Ni nada Yo para que me purifique Necesito Arcillas O cosas así O cosas así similares En fin Bueno De verdad Cuánto daño Ha hecho el champú Violeta Lo vais a ver Violeta Pero es que ya os digo Que es que Por todos lados Por aquí por ejemplo Mis dedos también Esto era una exfoliante Corporal de café De Minetan Que también recibimos En una beach box Wonderful y amazing Un uso me ha dado Solamente ¿Por qué? Porque No me daba pato el cuerpo Con medio Chica Entonces uno entero Para exfoliarme el cuerpo Olía muy bien a café Si te gusta el olor a café Te va a gustar Claro Y bueno La piel se queda después Hidratada Así que guay Pero solo un uso Muy triste Y por último Esta mascarilla Que la compré No me acuerdo cuándo En Primark Hace mil años Que no voy Pues yo creo que era Antes de verano Fijaos Purifying De Árbol de té Y bueno Bien Muy fresquita Era justo lo que necesitaba En ese momento Así que bueno Pues he gastado Solo una mascarilla Pero era la que necesitaba Y así juntitas las tres Para que las veáis Menos esta Las demás Y ya está Esto era lo que tenía Vamos al momento de la verdad Voy a contar Mis productos terminados Es el momento De que vosotras Si os acordáis Pongáis los que habéis gastado Y si los tenéis Pues los contéis Y me digáis Cuántos habéis gastado Entre septiembre y octubre O solo en octubre O lo que queráis Ya sabéis que yo lo hago Cada dos meses Pero que bueno Es un motivo Para animarnos Vamos a gastar Voy a contar ¿Cuántos habéis gastado? Yo 33 Mi edad justo Que guapisina guapa 33 Che pues pensaba Que iban a ser bastante menos Me daba hasta verguencilla Hacer el vídeo Porque digo ¿Dónde voy con 10 productos Solo Si no he gastado nada? Ah pero bueno No está mal Luego es que las muestrillas Y eso Pues van sumando también No es lo mismo Que gastar un producto De un litro ¿Vale? Pero Hay veces que gastar Cosas de esas No cuesta más trabajo Casi Entonces bueno Esto no es una competición No hay que justificarse Ni nada Simplemente como os decía antes Pues hacemos este vídeo Un poco para motivarnos A gastar Y para demostrarnos A nosotras mismas Y al mundo Que nuestras ansias vivas Se compensan Con lo rápido Que gastamos cosas Claro Y bueno ya sabéis Este vídeo es como Una mini review De cada uno De los productos Que muestro Y las opiniones De esos productos Son sobre mi piel Mi pelo Mis cosas Y mis gustos también Entonces puede ser Que un producto A mi me super encante Y a ti no O al revés Y ya está Había que hacer la vida Mievamente Agustiana ¿Dónde estás? Siempre echando un ojo Ella siempre echando un ojo Vigilando En fin Ya está Que me enhorabuena A todas Hayáis gastado Los que hayáis gastado No importa Lo importante es Gastar Y nada Que no tengo nada más Que deciros Que nos vemos En un próximo vídeo No sabemos cuándo Muy probablemente Un sábado Un besazo Adiós